Hola, estamos en los estudios del canal Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido en 360. Hoy tenemos el gusto de tener un joven que entró en la política y que ha causado de algún modo una revelación muy importante en el caso de la alcaldía de Montes de Oca y ese es Marcel Soler. Bienvenido, un gusto tenerlo acá en 360. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Don Marcelo, usted llega casualmente a la alcaldía con una coalición, con un montón de personas de diferentes partidos que creen en usted. ¿Cómo ha funcionado eso? Para bien y para mal, yo creo como toda la vida y como todos los procesos. Inicialmente, bueno, conformamos una coalición, formalmente o legalmente eran dos partidos, ya en la realidad éramos cuatro o cinco partidos y se conformó una papeleta, vino todo el periodo electoral y los resultados, ya los conocemos, fueron muy positivos. En medio de todo eso, y esto siempre que la gente que conversamos de este tipo de cosas con la gente, surge el tema de cómo ha funcionado y yo creo que ahí fue donde quizá cometimos errores que nos han centrado mucho en elementos electorales y no necesariamente en las personas. Y eso a veces suena un poco cliché en la política, centrarse en las personas, pero al final es cierto y es muy importante. Y quizá uno de esos elementos es que teníamos personas a lo interno que tenían aspiraciones o intereses distintos a los que teníamos el resto, y eso después provocó problemas, fracturas, que yo creo que son propios de un ejercicio como este, dado que la primera vez que se hace, la primera vez que para una municipalidad se gana, pero que da ya experiencias para el futuro, para este tipo de procesos. A propósito de eso, porque para uno poder lograr reivindicaciones de las grandes ideas que lleva, necesita a todo un equipo que le respalde, no solamente en la parte de la gestión de la administración pública, sino también, por supuesto, en el consejo municipal, que es fundamental. En este caso en particular, ¿cuál fue esa gran idea que usted llevó como reveladora para cambiar, digamos, en el caso de la alcaldía, y pudo reivindicarla a este tiempo? Yo creo que un poco la forma de hacer las cosas es la vinculación que tiene la MUNI y cómo se proyecta. Había elementos relacionados con lo administrativo, con cómo prestamos los servicios, cómo hacemos lo que hacemos, y uno de ellos tuvo que ser con todo el modelo de cómo la MUNI gestiona sus contratos, cómo la MUNI funciona, hacia qué está orientado, qué es sustancial para la municipalidad, y eso ha significado generar nuevos tipos de contratos que antes no existían en la municipalidad, que ahora la gente lo ve y lo siente, sobre recolección de residuos, sobre hacer bebidas, sobre obra pública, sobre todo en la obra pública vial, y por otro lado, la inclusión de temas que habían estado de lado, como es el área social en la municipalidad. Todavía tiene un área social muy débil, pero ha sido una de las áreas que más se le ha intentado dar impulso desde la municipalidad, y áreas también que nunca han sido prioritarios, como las que tienen que ver con economía y con innovación, que hemos empezado a hacer los primeros trabajos, algunos inclusive con la Universidad de Costa Rica, que nos ha ayudado muchísimo a través de la fundación, y eran áreas que la municipalidad prácticamente tenía de lado, igual que el tema ambiental. Es decir, ha sido como, ¿cómo ponemos a la municipalidad en los tiempos que le corresponden? En temas de innovación, voy a permitirme hacer el anuncio de la Universidad Auge, que es una muy buena oportunidad de ese factor emprendedor y creativo. ¿Cuál podría ser entonces, de acuerdo a esa gran actividad reveladora que usted encontró, la que tal vez era para usted muy importante y que todavía no ha podido lograr reivindicar? Yo creo que hay varias, pero... La más importante. La más importante. Está en proceso, pero todavía no ha pasado, y eso uno siempre le deja ese... El gusanillo. Ese gusanillo que es todo lo que refiere al área central aquí de San Pedro, sobre todo alrededor de la Universidad de Costa Rica, específicamente lo que mal llamamos calle La Amargura. Ah, sí, recuerdo un proyecto que usted tenía en torno a eso. Sí, el proyecto ya va, conseguimos financiamiento del Instituto de Control de Drogas para hacer un anteproyecto participativo de diseño de todo el sector, y esto ya está pronto a empezar, pero todavía no ha pasado, y nos gustaría que eso ya pase. Igual que el Centro de la Cultura, que ya adquirimos vía expropiación el edificio patrimonial que es La Mazorca, que bueno, se conocía por el restaurante La Mazorca, pero en realidad fue la primera escuela del cantón, y que todavía no ha sufrido la remodelación para que abra sus puertas al público. Ah, qué bien, don Marcelo. Entonces, son elementos que están por ahí, que los traíamos y con mucha ilusión, y hemos empezado, pero todavía no se han logrado concretar, a pesar de que ya están los pasos y ya han caminado. O sea, en cuestión de uno o dos años, podría haberse reivindicado ese propósito que usted traía entre manos. ¿Cuánto dinero específicamente administra esa alcaldía? La Municipalidad de Montes de Oca tiene un presupuesto alrededor de los 8.500 millones de colones. Eso en principio suena mucho, pero cuando uno ya lo ve cómo está distribuido por las diferentes áreas, realmente es poco. Por ejemplo, San José tiene más de 10 veces eso, ronda más de los 90 mil millones, Curidad tiene alrededor de 15 mil millones, y a veces dicen, es que San Pedro es muy grande. No necesariamente San Pedro es muy grande, o Montes de Oca es muy grande. Lo que pasa es que estamos en una ubicación muy estratégica, y es una municipalidad muy visible. Pero territorialmente no somos tan grandes, somos sólo 15 kilómetros cuadrados, de los cuales 8 son urbanos. Es decir, tenemos 7 kilómetros cuadrados que son zona forestal, agrícola, no urbana. Y eso significa que son estos 8 kilómetros cuadrados que son los que la gente más ve, sobre todo en los distritos de San Pedro, Sabanilla y Mercedes, que la gente dice, bueno, Montes de Oca es muy grande, más o menos. Es un tema relativo. Para la entrevista casualmente traté de hacer como toda una visitación en todo lo que representa la territorialidad, y creo que en este caso, y coincido con usted, la otra es que, ¿cuál, en esa cantidad gruesa de dinero que administra, es el área que de repente más recibe, digamos, dineros que en este caso puedan significarle la posibilidad de lograr que desde la administración pública la gente los identifique y los vea? Bueno, en las municiones tenemos varias fuentes de financiamiento principales. Vea, están los ingresos propios, que son los que generamos a partir de los impuestos y tasas. Entonces, esto quiere decir que son las tasas de los servicios públicos, los cuales esos recursos solo pueden invertirse en los mismos recursos en los servicios públicos. Es lo que la gente paga de aseo de vía, de recolección de residuos, solo se gasta en esos servicios, y eso es una parte importante del presupuesto. Y por otro lado, están los impuestos de bienes inmuebles y de las deconstrucciones y de las patentes comerciales, principalmente. Estos, por ley, tienen diferentes usos. Entonces, casi todo lo que ingresa de patentes, como son los recursos más libres de todos, porque no tienen restricción, se invierten sobre todo en la parte administrativa, y todo lo que viene de bienes inmuebles tiene que ver sobre todo con inversión en obra pública. Por otro lado, están las transferencias de capital, que en el caso de Montes de Oca no son muchas, para otros cantones sí, que sobre todo tiene que ver con la ley de transferencia de recursos del gobierno central, las municipalidades para calles. Pero en el caso de Montes de Oca, es menos del 5% del presupuesto. Entonces, tampoco es significativo en comparación a municipalidades que llega hasta el 70%. Ahora vamos a hablar en el siguiente bloque, sobre todo en accesibilidad e infraestructura, que son de las cosas que me pude encontrar en ese gran recorrido que hice. Estamos en 360 con don Marcel Soler, nada más y nada menos que quien representa a la alcaldía de Montes de Oca, pero además una de las juventudes que ingresó a la política hace ya más de tres años. Ya casi regresamos. Regresamos en 360, estamos con Marcel Soler. Don Marcel, hay problemas que se identifican fácilmente desde una visita guiada, que de algún modo dice por todo el cantón, y me encuentro específicamente que frente al más o menos hay un grave problema en las aceras. ¿Cómo poder lograr reivindicar temas de accesibilidad en el orden de lo que significa en este caso, por consultas que inclusive hicimos de manera telefónica a la municipalidad, donde las licitaciones cuando van a un proceso judicial no permiten que sean reparadas? De algún modo. ¿Cómo poder solucionar esas cosas? Bueno, usted adelanta un poquito la situación que se presenta ahí, y es un problema que nos pasa a Montes de Oca y nos pasa en todo el país, y por eso en este momento hay varias leyes discutiéndose o proyectos de ley discutiéndose en la Asamblea Legislativa. Uno de ellos tiene que ver con esta situación de que se da un incumplimiento por parte de una empresa contratada, en el proceso constructivo de una obra, que es esta, y la empresa abandona la obra. Entonces, la municipalidad inicia los procesos administrativos de sanción, en este caso la empresa recurre, y nos vamos a sede judicial. Y en sede judicial ya sabemos lo que tardan esos procesos, y llevamos alrededor de dos años sin lograr grandes avances, porque lo que nos sucede es que nos bloquea o nos congela poder invertir en esa obra, puesto que uno de los elementos para poder probar que hay un incumplimiento, no solo en materia contractual, sino también en las especificaciones y lo solicitado, es pedirle eventualmente al juez que haga un peritaje judicial, para que a través de un peritaje judicial se determine qué es lo que hay, qué es lo que se hizo, y después ya podamos proceder a hacer las mejoras y continuar con las obras. Y esto nos lleva al otro punto. Esta situación que se puede presentar con una empresa, no la limita a seguir participando en procesos de contratación de la municipalidad, inclusive hay una tendencia a veces de estas empresas de seguir participando, inclusive recurrir y apelar todos los procesos de contratación de la institución. ¿Ha vuelto a ganar esa empresa? ¿Ha vuelto a ganar? No ha vuelto a ganar, pero parte de lo que ha hecho es apelar todos los procesos de contratación que vienen posteriores, que tienen que ver con la obra pública, y eso nos termina generando problemas porque atrasa los procesos innecesariamente, todas las apelaciones las pierde ante la Contraloría, a veces son por cosas que no tienen mucho sentido ni tienen mucho sustento, pero lo hacen y termina generando ese tipo de problemas. No entiendo. De algún modo podríamos decir que el Estado tiene mecanismos que le hacen imposible desde la administración pública ejecutar y que cuando está en manos del Poder Judicial verdaderamente se convierte en un problema para las municipalidades. Yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el país, cómo mejoramos los mecanismos de contratación administrativa frente a las empresas que incumplen, por eso en la Asamblea Legislativa sé que se está discutiendo, hay un proyecto de ley en ese sentido, cómo mejoramos los puntos de contratación administrativa frente a la anualidad presupuestaria, por eso precisamente la Asamblea Legislativa de la Contraloría propuso la reforma constitucional para tener presupuestos plurianuales, porque a veces no da tiempo hacer una contratación en el periodo presupuestario. Pero recordemos que desde el 98 todo el tema de las leyes anticorrupción fueron los que pusieron de la mano estos escenarios que ahora han resultado deficitarios en algunos casos. Me pregunto, ¿cómo justifica uno tantos bares en esta zona? ¿Y con la ley? Explíquemelo. Vamos a ver, hay que entender varios factores. Antes la ley limitaba la cantidad de bares o de licencias de licores, porque es licencias de licores en general, indistintamente el tipo de actividad comercial. Que va incluido con una patente, ¿no? Sí, que va ligado a una patente comercial. Con las últimas reformas que ya habían desde los últimos años que se han venido dando la ley de licores, uno de los elementos es que se elimina esa cantidad por cantón, y en que se relacionaba a la población, y entonces cualquier persona que cumpla los requisitos que establece la ley, primero para tener la licencia comercial y luego para solicitar la licencia de licores, hay que otorgársela. Tenemos algunos casos en los cuales la municipalidad ha creído que por conveniencia, por oportunidad, por situaciones de interés público, no es recomendable que haya un establecimiento que venda alcohol en un sitio, lo hemos denegado el permiso, se ha ido a sede judicial y lo han ganado. Y ha sido en repetidas ocasiones desde la administración anterior hasta esta administración, lo cual ya nos dice que si lo que seguimos haciendo seguiríamos incumpliendo ya jurisprudencia judicial hacia la municipalidad. Entonces eso lo que genera es que cualquier persona que cumpla con todos los requisitos se le otorga a pesar de que a veces, y a veces yo creo que la gente tiene razón, es que cómo aquí lo van a poner, bueno, si cumple con los requisitos, hay que otorgarse. ¿Tiene un número de la cantidad de bares que existen? No, no, no. Y ese es otro factor, la mayoría de los que usted va a bares no tienen patente de bares, porque tienen patente de restaurante. ¿En serio? Porque la patente de restaurante tiene mayores facilidades, o sea, tienen un horario mayor, tienen que eso sí tener un menú, y cuando se hacen inspecciones se tiene que verificar de que tengan capacidad de servir el menú, tengan cocina, etc. Pero, como tiene un horario más ampliado, casi todo lo que uno ve que cree que son bares en realidad tienen patente comercial de restaurante. ¿Hacia dónde se dirige ese dinero que se adquiere por medio de una patente? Bueno, esos son los recursos más libres que tiene la municipalidad, porque los demás ya tienen compromisos relacionados a inversión, a servicios, etc. Una parte de ellos tiene que pagar gasto administrativo y otra se va a inversión. Muy bien, muy bien. En el caso del rescate del espacio público, cuando yo hago esa revisión sistemática y hago además un chequeo de todo el trabajo que usted ha venido haciendo, me cuesta identificar cómo podemos tener en Montes de Oca espacios para el disfrute de las niñas y la juventud en ese marco. ¿Es algo que usted ha valorado, que tiene encaminado algún proyecto? Sí, han habido varios que no han llegado a buen puerto. Uno era el primer parque, un parque que iba destinado a la primera infancia, que iba a estar aquí en San Pedro, que precisamente iba para un sector de edades más jóvenes. El problema que se dio es que era un convenio interinstitucional y al final hubieron problemas entre el Consejo Municipal de Montes de Oca, las contrapartes que eran ministerios y quienes iban a financiar el proyecto y el proyecto no siguió. Tenemos el anteproyecto, ahora estamos buscando nuevas fuentes de financiamiento para ello. Está todo el otro área que tiene que ver con la recreación y el deporte, que como en Costa Rica, dentro del régimen descentralizado, creamos también instituciones desconcentradas, como son los comités cantonales de deportes. Estos son los que tienen toda la autonomía para gestionar todo lo referente al deporte y la recreación. Entonces, yo sí estoy felicito al comité de deportes, porque en las áreas que administra ha venido haciendo un trabajo muy bueno de generación de espacios deportivos. Y además de eso, las comunidades, que en los presupuestos participativos de la municipalidad siempre proponen proyectos, muchos de los proyectos, o casi todos, con algunas excepciones, van orientados al mejoramiento de los espacios públicos. Entonces, tenemos como varios frentes en los cuales, tanto las comunidades solicitan en sus espacios, sobre todo las comunidades organizadas, que son las que ya tienen un empoderamiento y una vinculación con el espacio público, quieren mejorarlo, las iniciativas de la municipalidad y otros proyectos que se han gestionado. Pero hay un tema que es fundamental con el espacio público, y no son necesariamente los parques, tiene que ver con las calles, y con las calles me refiero a las aceras. Es una situación de Montes de Oca, el terrible estado de las aceras, es una situación de todo el país. Y eso precisamente se da porque, si bien nosotros venimos haciendo proyectos de acera, o hacemos proyectos pluviales, etc., hay una responsabilidad que está en el Código Municipal de que sea el propietario quien lo haga. Y eso es terrible. Porque entonces cada propietario, a pesar de las especificaciones, puede decir la municipalidad, lo hace como quiere. Y después hay que perseguirlo, sancionarlo, notificarlo, cobrarle, y precisamente, y tengo el gusto de haber participado en una comisión que estuvo trabajando, ya se presentó un proyecto a la Asamblea Legislativa para quitarle esa responsabilidad a los propietarios, y que seamos las municipalidades de que lo hagamos. Porque eso no es solo un tema de Montes de Oca, es un tema país, y que tiene que ver con todos los espacios públicos del país. Además, la ciudadanía se lo, de algún modo, se lo reclama a usted después, y lo encontré de algún modo sistemático en redes sociales, donde vociferan sus indignaciones los ciudadanos en contra de la alcaldía. Y tienen razón, y tienen razón. Es decir, las aceras de Montes de Oca y las aceras de la mayor parte del país están en muy mal estado, y hay alcaldías, y nosotros inclusive, y municipalidades que han venido construyendo aceras, incumpliendo el código, sin cobrar a los vecinos. Y eso también tiene un riesgo jurídico. Entonces, lo que estamos apelando es que para que haya seguridad jurídica, para todos, es que se modifique la ley, y que sea una responsabilidad de las municipalidades hacerlo, y no como está ahora, de que es una responsabilidad del propietario. Pero si este no la hace, que la muna lo notifique, le dé un plazo. Si el plazo no la hizo, la municipalidad verifica, presupuesta, construye, notifica y cobra. Más fácil que lo hagamos de no ser la vez. Pues bueno, me voy con las palabras de don Marcel, en el caso de la posibilidad de que la municipalidad, ahora se tenga que encargar en la accesibilidad, como son tan importantes las aceras de todo el cantón de Montes de Oca. Estamos en 360. Regresamos. Llegamos otra vez acá a la casa de don Rodrigo Facio, en los estudios del Canal Universidad de Costa Rica. Estoy conversando con Marcel Soler, el alcalde de Montes de Oca. Don Marcel, me ha mencionado varios proyectos que están en el camino, cómo desde la Asamblea Legislativa se están creando mecanismos para poder lograr que esos proyectos salgan. Es verdaderamente factible, sobre todo porque los proyectos en Asamblea duran más de siete años y es imposible para alguna administración de alguna alcaldía pensar en que eso le va a resolver. No podría responder por los diputados. Lo que creo es que existe una voluntad, por lo menos en algunos temas, como el de presupuestos plurianuales, que es una reforma constitucional y ha pasado ya en varias de las etapas y ha estado discutiéndose recientemente en la Asamblea Legislativa de que eso pase. Yo creo que eso va a beneficiar a todas las administraciones públicas, no solo a las municipalidades. El tema de aceras creo que es un interés común de muchísimas personas. Recientemente aprobamos una ley de movilidad ciclística, que es para favorecer la movilidad en bicicleta. Y uno de los compromisos que salió en ese momento con los diputados, inclusive con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la movilidad urbana, es que el siguiente proyecto electe tenía que seguir era este, de movilidad peatonal. Entonces creo que sí hay una voluntad de que eso cambie y ojalá cambie, porque no tiene que ver solo como te toca. Tiene que ver con todo el país y nos lleva a otros temas. La población está envejeciendo, va a ser más adultos mayores, y eso requiere nuevos retos en materia de accesibilidad en la ciudad. Y eso solo va hablando de accesibilidad física, no hablando de las otras formas de accesibilidad que son posibles. Y si no tenemos los mecanismos para ir transformando rápidamente nuestras ciudades y que sean amigables para todos y todas, probablemente estemos metidos en más problemas de los que ya tenemos. Entonces, bueno, los proyectos van a depender mucho de la Asamblea Legislativa, no se tiene un conocimiento específico de cómo podrían avanzar. Eso no implica que las munis no sigamos haciendo, es decir, hay que seguir haciendo, hay que seguir presupuestando, hay que seguir generando proyectos de aceras que ya vienen, pero lo mejor es que haya una seguridad jurídica, porque si no, lo que va a pasar es que las municipalidades van a decidir si toman el riesgo o no toman el riesgo. Digo por el valor que usted le daba a esos tres que al menos están encaminados, pero hay tres reclamos que me he encontrado a propósito de esos pilares que de algún modo sostienen la municipalidad. Y uno tiene que ver con la inseguridad y además hice un chequeo de noticias de cómo verdaderamente acá el crimen organizado parece que está verdaderamente establecido. El otro tiene que ver con la suciedad. Le voy a dar un ejemplo, si usted pasa por los alrededores de donde antes estaba el Banco Ángulo, va a encontrarse un olor espeluznante, verdaderamente ahí siempre huele mal. Y el otro tiene que ver con la indigencia. ¿Qué se está haciendo para tratar de solucionar tal vez esos tres problemas que la gente identifica pero que además los hace ver sistemáticamente? El primero es de la inseguridad. Ese es uno quizá de los más complicados porque no depende solo de elementos cantonales. Totalmente. Al final estamos en una situación... ¿Y el respaldo del ministerio? Sí, hemos logrado muy buenas coordinaciones con el ministerio, sobre todo con el viceministro de Seguridad, quien ha estado con toda la estrategia, no sé si la he visto en medio, de Sembremos Seguridad y Montes de Oca. Es uno de esos cantones que estamos trabajando en ello. Inclusive, gracias al apoyo de él, que también ha gestionado frente a Casa Presidencial, hemos logrado generar sinergias que antes no habían sido posibles. Por ejemplo, hay sectores donde hay mucha denuncia que hay problemas de alumbrado público. Ya logramos con la compañía de Fuerza de Lucir hacer los recorridos. Están haciendo nuevos estudios de diseño de ingeniería de esos sectores para trabajarlos. Nosotros como municipalidad creamos la Policía Municipal de Tránsito. Y esto al principio lo veíamos como solo una función de tránsito. Pero cuando empezaba a trabajar la Policía Municipal de Tránsito de la mano y con fuerza pública, se dieron muy buenos resultados. Porque resulta que normalmente quien anda saltando en motocicleta, no solo tiene antecedentes, si anda quizá algo irregular, sino que anda todo irregular. La moto está sin papeles, con números tachados, los números del motor, la persona sin licencia. Entonces ha sido un mecanismo para ir desmovilizando a las personas que saltan con vehículos, porque normalmente son vehículos que están de forma irregular. Ya viene un proyecto de cámaras de vigilancia, en coordinación con fuerza pública. ¿Para cuándo? Para sacar recientemente a aprobar el presupuesto, vamos a sacar la licitación. Como es una licitación abreviada, puede tardar unos 4 o 5 meses, más la implementación otros 5 o 6 meses a principios del otro año. O principios, sí, el primer semestre del otro año ya estaría funcionando. ¿Qué es el día? De un salto la suciedad. Ah, es que por el tiempo. Sí, perdón. De seguridad podríamos hablar todo el programa, porque también viene una delegación que vamos a construir y otras cosas para fuerza pública. Sobre la suciedad, hay varios factores. Bueno, tenemos, estamos mejorando los contratos. Viene uno nuevo que recientemente la Contraloría, el proceso de adjudicación, no lo anuló y viene otra vez la elaboración del mismo. Pero con esto lo que vamos a hacer es mejorar todas las funciones de limpieza que tiene, que hace la municipalidad de las áreas del cantón. Y es que se limpien todas las calles una vez al día. Hay otros elementos de cultura ciudadana que no podemos obviar, que por más que se limpie, eso no garantiza, porque si limpiamos a las 11 de la mañana y a las 12 alguien tiró algo, es muy complicado. Y el otro que tiene también que ver con los residuos es un que ya próximamente también queremos instalar, son contenedores en algunos sectores. Por ejemplo, aquí en San Pedro Centro, se ha hecho una recolección de dos veces al día para los comercios de los residuos. Sabemos que llegan personas, rompen las bolsas, animales rompen las bolsas, y eso es un poco complicado. Entonces ya vamos a estar en los próximos meses consiguiendo contenedores, como los que hay en otros países, metálicos, para que, sobre todo para estas áreas centrales que son de mucho volumen de residuos, no se generen ese tipo de problemas. Vea que importante, porque eso tiene que ver con cuando llegan las lluvias, y entonces en este caso las alcantarillas colapsan, y bueno, son noticia a ustedes durante esta temporada. Y cuando llueve nos estresamos mucho, porque hay que salir por el punto. No, lo entiendo. Me quedan dos minutos, y quisiera que se refiera muy rápidamente con el tema de indigencia, casi que de 30 segundos para una de las últimas preguntas que voy a mostrar. Con las personas en situación de calle se han hecho varios trabajos, uno de ellos fue inicialmente hace un tiempo, con varias organizaciones, un censo, se levantó la información de quiénes son y dónde están, porque normalmente, a pesar de que andan circulando por varios cantones, hay algunos que permanecen mucho tiempo en Montes de Oca, pero el tema de la institucionalización de esas personas, y la ayuda tiene que ser voluntaria, es decir, esas personas tienen que estar dispuestas a institucionalizarse, a recibir ayuda del Estado con otras instituciones. Algunas de ellas, después de ese proceso de censo, se les hizo seguimiento y se han sumado, otras no. Una de las cosas que se ha estado trabajando en una comisión interinstitucional que la municipalidad coordina, que es para las personas en situación de calle, es eventualmente generar algún tipo de centro, como el que existe en San José o el que existe en otros lugares, para darles una serie de condiciones mínimas, para que ellos puedan eventualmente tomar la decisión de pasar a otra etapa de su vida y salir de eso. ¿Don Marcel, piensa en reelegirse? En el momento de esta entrevista, me encuentro en horas laborales, entonces, por un tema de precaución y ética, y como estoy invitado como alcalde, preferiría... Todavía no ha tomado la decisión. No, 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 no responder. La decisión está tomada, pero podrían ponerme en un problema de beligerancia política, por hablar de hecho. ¿Y lo haría mediante algún partido en específico o todavía piensa trabajar en una coalición? Yo siempre he creído que la mejor forma es uniendo fuerzas, pero como les mencioné en la pregunta anterior, nos encontramos bajo la misma situación. Entiendo, entiendo, entiendo. Creo que también la libertad de expresión debería permitir que puedan hablar abiertamente si van o no van. Es parte también de la necesidad que tenemos los medios de saberlo, y sobre todo nosotros de la Universidad de Costa Rica, que le tenemos tan cerca. Me queda pendiente el tema de la recolección de basura, que mucha gente me decía que aumentó sistemáticamente, pero bueno, el tiempo me cayó encima hoy conversando con usted, don Marcel. Muchas gracias por estar en 360 con nosotros. Y bueno, cualquiera que tome la decisión, espero que nos las pueda comentar en próximos programas. Y esta universidad, que es también su casa de las ciencias políticas, le recuerda la importancia de la administración pública siempre, así que estamos para servirle. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Nos quedamos acá en la programación del canal Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!